Nos encontramos en Villanorte, casi confluencia con Urzaiz. A margen izquierda tenemos la estación Intermodal. Como saben, la estación de AVE la construyó un gobierno del Partido Popular. La estación de autobuses la está construyendo la Asunta de Galicia. El centro Vialia lo ha construido una empresa privada. ¿Y qué no ha hecho el alcalde? Por los accesos. O sea, ha abierto el centro comercial, pero lo que son los accesos no llegaron a tiempo. Para acceder a Vialia a través de Villanorte nos encontramos que con Urzaiz, margen derecho descendiente, no hay aceras. Baja de la estación no ha llegado a terminar las aceras. Lepanto no está terminado y Baja de Alfonso XIII tampoco. Entonces, eso genera y crea un riesgo de su vida vial para los peatones que les obliga a circular por la calzada. Entonces exigimos que menos populismo, que se ponga a hacer los deberes y las vías que son de su competencia municipales, que las acabe ya. Gracias por ver el video.